Hola a todos, bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Estamos en Galicia, en la provincia de Pontevedra, más concretamente en la población de Marín. La verdad es que nunca pensé que hubiera un pueblo que se llamara así, porque siempre he entendido este nombre, esto como un apellido. Conozco a mucha gente que lo tiene, pero bueno, después de esta curiosidad de inicio, vamos a lo que nos lleva. Bueno, pues ¿qué empieza aquí en Marín? Es un puerto incluido en el Reto Cima que se llama Coto Redondo. Tiene varias vertientes, y como no, vamos a subir por la más dura. ¿Por qué? Pues porque somos así. Es un puerto que tiene unos 8 kilómetros, o una media del 6,6 y una máxima del 19, pero engaña mucho, porque tiene 3 kilómetros muy duros, al 9,5, al 9,1, al 12 casi, entonces el kilómetro al 12 con rampas realmente exigentes y tramos exigentes, y vamos a ir, vamos a por ello. Esto, como veis, el primer kilómetro no llega al 2, estamos en él, luego otro al 2,5, pues todo eso es lo que le quita dureza y porcentaje lo que es al puerto, siempre y cuando, depende de donde se tome la medición, si es desde aquí o desde la salida de la población. Como he dicho, es un puerto incluido en el Reto Cima, y todo aquel que lo esté haciendo y se lo quiera apuntar, tendrá que venir a ascenderlo y subirlo por cualquiera, creo que de las tres vertientes que tiene, da igual que sea esta o por otra que hay más llevadera, lo importante es ascenderlo, luego ya cada uno decide por donde mejor le va, le conviene, le apetece, o quiere. Como podéis adivinar, también será mi primera ascensión a este puerto, como estoy haciendo el reto, pues he venido aquí para subirlo y poder apuntármelo. La verdad es que esta zona de Galicia, una Galicia en conterra, pues te acaba sorprendiendo por su belleza y por puertos realmente bonitos. Reto Cima, es un reto a largo plazo, 640 puertos que hay que subir para completarlo, pues no se hace de un día para otro, ni de un año para otro, y te sirve como una excusa para viajar, conocer lugares de España, pues ciertamente bonitos, con encanto, desconocidos, que si no fuera por ello, pues no vendrías. Bueno, ya estamos saliendo de la población de Marín, nos encaminamos hacia el segundo kilómetro, y a partir del tercero, los tres siguientes, es donde vamos a tener la traca. y lo realmente exigente de esta vertiente a Coto Redondo. Es un desastre para los nombres. Bueno, hace un día una mañana fresquilla, bonito, no salen nubes, se prevé un día de sol, calor aquí, eh. un pueblo conocido por su industria naval, y por su academia naval también. y vamos a la izquierda vamos a la izquierda vamos a la izquierda vamos a ver como la subida empieza a apuntar hacia arriba vamos a la izquierda vamos a ir subiendo coronas tenemos 3 kilómetros hay uno realmente exigente vamos a la izquierda Gracias por ver el video 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 Vamos, pero aquí está la alegría Que no se te va en todo el día Tremenda la rampa 19% Y justo ahí Tráfico Bueno, calentón Aquí se va metiendo por un bosque Arboles Precioso Pienso que este no es el kilómetro duro Mantenemos en números Mantenemos en números por encima del 10% Marca el 14% Yo creo que aquí habrá algo menos Pero bueno Pero bueno, malgarmin tiene que actualizarse Siempre lleva un poquillo Un pequeño descansito ahí Pero vemos al fondo como vuelve a empinarse la cosa Ya No 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 ¿Qué pasa? Bueno, nos da un ligero respiro. Vamos por el puente que sortea la carretera. Vamos por el puente. Voy a picar 15%, 16%, ahora descansito y seguimos. Vamos por el asfalto en muy buen estado el firme. Vamos por el puente. Aquí nos da un respiro. Vamos por el puente. Vamos por el puente. Vamos por el puente. Después de esto, bonito el bosque. Vamos por el puente. Vamos por el puente. Y otra vez volvemos a subir coronas. A partir de aquí, vamos a tener un kilómetro y medio duro, duro, duro. Vamos por el puente. Vamos por el puente. Vamos por el puente. ¡Vamos! A 14% Ligero descansito Otra vez para arriba Rectas y zonas, tomarse con calma Pues presentan desniveles Aquí superiores al 10% Evidentemente Esta subida no es apta Para cualquier cicloturista Con un compact 34-28 Pues hombre Tendrías que tener cierta forma Y saber que vas a tener que apretar En algunos tramos De lo lindo Siempre digo Que para los cicloturistas Globeros Que somos todos menos los pros Incluso un pro cuando deja de serlo Es Globero Pues mejor llevar un 32 Desarrollo que es sobre Se me empañan las gafas Lo voy a quitar Es más Si nos gusta subir puertos La mejor combinación Es el desarrollo 1-1 Que es 34-34 36-36 Que es lo que yo llevo Con eso Lo que se te ponga Como aquí Que lo llevo todo Y no creáis que sobran cosas Ya sabéis que en algunas cosas Mejor que sobre Otra recta Y no creáis que sobran cosas Y no creéis que sobran cosas Y no creáis que rompen MARLOS En cuanto el puerto, la ascensión, lo que son vistas sobre las rías, aún no nos ha ofrecido. Pero bueno, no le quita belleza. Lo que pasa es que estas rampas duras y largas, rectas, con vistas, se entretiene más la vista. Y no piensas tanto en ella. Bueno, aquí por encima del 10, ya podéis imaginar, vamos al 13. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que no llegamos, eh. Vamos a avanzar, vamos a 6 kilómetros por hora, 6 y medio. 15%. ¡Vamos! 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 Aquí con un compact se subiría, pero se sufriría, eh. Me parece que nos da un descanso. ¡Vamos! 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 Pues sí, se alivia, se nota. ¡Vamos! 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 Ya parece que vemos al fondo donde empieza a menguar un poquito la dureza. Escuchamos como baja el riachuelo por la derecha, el agua tan necesaria para tener tanto verde, el verde es vida. ¡Ole! 15% y mantenido entre el 13 y el 15. En estos desniveles continuos, cuando encuentras el punto, pues hacen llevaderos porque es adecuado. La cadencia, la respiración, el esfuerzo... En cambio, si es descansito, rampa, descanso, pues cuesta más, aunque no lo creáis. Vamos a la derecha, llegamos a una bonita zona. Aquí al lago, cierro. Caballos. Un poquito. Nosotros seguimos recto. Por donde nos lleva el track. Esta zona de enpedrado. Igual podríamos salir por la carretera nuestra derecha. Bueno, todo lo que hay que hacer la Paris-Rouet, que sepa lo que es el pavés, pues aquí tiene un ejemplo. Mira que me han dicho algún amigo de ir a hacerla, pero no es algo que a mí me guste, ¿eh? Todo lo que vas a hacer, a la Paris-Rouet, por el pavés, esas famosas zonas, y te vas por la cuneta, ¡vale! Pues tengo la sensación que teníamos que haber ido por la carretera, no haberle hecho caso al track, tendría que haberlo revisado, pero bueno. También le da un toque distinto. Parece que hay delante, nos volvemos a unir a la carretera. Una zona de merenderos, zona muy bonita. Unir a la carretera. 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 Unir a 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 carretera. Y ya está. Y ya está. Y seguimos hacia Coto Redondo. Vale, para arriba. El mirador de Coto Redondo es donde nos dirigimos. Ahí es donde finalizará el asfalto. Y ya está. Me faltan menos dos kilómetros. Aquí estamos otra vez con el 10%. Carretera más estrecha, un poquito más botosa, no tanto como el pavé normal, pero, oye, bastante bien. No nos podemos quejar. Y ya está. 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 El último tramo. Tenemos que volver a bajar por donde estamos subiendo, eh. Así que… Aquí ya podemos bajar alguna corona. Se hace más llevadero, nos vamos acercando al final, ya he dicho al comienzo que ocho kilómetros al seis y algo era engañoso, porque aquí o vas a zona extrema o vas descansando. Bueno, vamos a ver. Ya estamos en el último kilómetro. Vamos a ver. 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 Nos vamos despidiendo todos vosotros de la forma que más nos gusta y deseando que seáis muy felices. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.